Música Padre de nuestro pueblo Los hombres abren el corazón Y en llamarte Madre En sus palabras, en su canción Madre, te llaman los pobres Pobres sin pan y calor Pobres sin libro en las manos Pobres sin una ilusión Madre de nuestro pueblo Los hombres abren el corazón Y en llamarte Madre En sus palabras, en su canción Madre, te llama el que sufre Penas de llanto y dolor Penas de ver ese oprimido Penas que evoca la paz Madre de nuestro pueblo Los hombres abren el corazón Y en llamarte Madre En sus palabras, en su canción Madre, te llamas de pueblo Pueblo nacido en la cruz Pueblo que marcha hacia el cielo Pueblo que marcha hacia el cielo Madre del pueblo eres tú Madre de nuestro pueblo Los hombres abren el corazón Quiere llamarte Madre Quiere llamarte Madre En sus palabras, en su canción Madre, te llama el que brille El que camina en la luz Madre, te llamas de Jesús Madre, te llama el queén en sus palabras, en su canción.